Se casó el 14 de febrero en Nueva York, el día de los enamorados y tan solo un año después de haberlo conocido. Y se los veía bien, incluso hasta hace dos semanas, cuando celebraron juntos el Babysower de Salvador Uriel, su primer hijo. Sin embargo, por estas horas, Vickys y Politaquis, 32 piensa en el divorcio. Según contaron en Implacables, sábados y domingos por el 9 a las 20, la mediática está empezando a analizar cómo sería la cuestión del divorcio. Se quiere separar, sentenciaron. Y agregaron, lo cuenta alguien muy allegado a Vicky. Realmente está empezando a averiguar cómo sería el proceso de separación y divorcio. El sábado sí, Politaquis celebró su cumpleaños número 33 junto a su familia y amigos. Y aunque no se lo vio en ninguna foto, allí estuvo Javier Naselli, 53, su marido. Fue en esa celebración en la que la griega habría empezado a contarle a su círculo íntimo que no quiere seguir en pareja. Por estas horas, según pudo saber Clarín, Vicky continúa compartiendo hogar con su esposo. Y aunque la semana pasada lo denunció por maltrato, aún mantiene un vínculo con él. Lo hace por su hijo. No quiere que el bebé viva momentos tensos en sus primeros días de vida, explican desde su entorno. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Todavía no tiene tomada ninguna decisión, pero está pensándolo por el divorcio, muy seriamente. Verá cómo sigue todo y qué es lo mejor para el bebé, añadieron a este diario. Cabe recordar que a primera hora del martes 18 de diciembre trascendió que Sipolitakis había tenido una fuerte discusión con su pareja y poco tiempo después se filtró el audio de su desesperado llamado al 911. Una de las imágenes de su cumpleaños que Sipolitakis publicó en las redes. Estuvo su marido, pero no salió en ninguna foto. Instagram, estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero se lo lleven, se la escucha decir. Y pese a que niega haber recibido agresiones físicas, agrega, por violencia verbal, porque es un loco. Quiero que se lo lleven, por favor, así las cosas parece que hoy el divorcio está en sus planes. ¿Se animará a dar ese paso a menos de un año de haberse casado y tan solo dos semanas de haber dado a luz?